Esperamos un partido difícil ante Sport Guancayo, es un equipo que viene trabajando hace tiempo con el mismo entrenador, que ha conseguido una manera de jugar que los ha llevado a obtener muy buenos resultados, así que sabiendo de que vamos a enfrentar un equipo que normalmente proponen los partidos, vamos a plantearlo de la mejor manera, tenemos estudiado sus formas, entonces esperemos llevar el partido donde le convenga alianza. Bueno, realmente en la semana es la parte que nos ocupa todo el comando técnico, estar cerca de los jugadores y estar en contacto permanente con Steven, por supuesto, que también siempre estamos hablando y comentando las diferentes situaciones del juego, Bueno, la verdad que nos puso muy contentos el desempeño que tuvo en el partido antemunicipal, creo que su aporte fue total y desequilibrante, en un partido que se nos había complicado por estar con un jugador menos, así que bienvenido que haya podido estar en el triunfo y que haya sido a través del aporte de su cuota goleadora.